¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rean the Evil Within, episodio número 27. Estamos justo donde lo dejamos después de habernos metido... Voy a bajar la sensibilidad. Después de habernos metido al psiquiátrico, por fin persiguiendo a Leslie, grabamos en esta habitación que es de las de... O sea, de las de grabar sin meternos directamente en la sala aquella. Yo me atrevería a decir que este es el capítulo final, pero por si acaso no lo voy a decir. Lo llevo diciendo como nueve episodios. O sea, estoy fuerísima. Así que vamos a ver. Otra opción es jugarlo hasta el final de golpe y se acabó lo que se daba. No, no, no la abro. Así que vamos a coger la pipa. Pero yo creo que tenía llaves, ahora qué pienso. No, no puedo, no puedo, no puedo meterme y tal, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, nos vamos. Ábrete, Sésamo. Tengo miedo. De repente se ha hecho de noche para que todo sea mucho más chachipirule. ¡What the fuck, man! ¡Me cago de miedo! ¡Me cago de miedo! ¡No, no, 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 no! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ábrete, ábrete. ¡No! Llama. ¡Que no! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Me cago en la madre del cordero! ¿En serio me tengo que acercar? ¿Con su ojo? ¿Del culo? ¡No! ¡What! ¿Qué me estás comentando? ¡Me he metido en la habitación del pavo! ¿Quién es? ¿Lo conozco de algo? No, no sé, no. Alguien que me dice que tenga cuidado con el ojo del este. Vale, vale. O sea, ahora de repente todo está correcto. Ya no es de noche. ¿No puedo correr? Tengo miedo, loco. Estoy muy tensa, ¿eh? Muy tensa. Policías corriendo, huyendo de algo. Estas escenas no las vimos al principio del juego por la cámara. No lo mides. No lo mides. ¿El ojo? ¿Qué ojo? No lo mides. ¡No, no sueltes la pipa! Eso significa que me acabo de quedar... O sea, porque se ha prendido todo el suelo. ¿Había gasolina o ha sido del aceite? Ostras, un incendio. Se va a quedar en pelotas. ¿Es medio biónico? What the fuck? No le mides a los ojos, amigo de lo ajeno. ¡Oh, my fucking God! ¿Qué huevazos es esto? ¡Oh, my fucking God! ¡Me está dando todo el mal rollo, chaval! Sal de aquí, sal de aquí, Sebastián. Sal de aquí. ¿Qué es eso? Mira, mío. Mío, tengo vida. Tengo toda la vida. Tengo toda la vida. Estoy a tope. ¿Esto es una pelea? Esto es una pelea. Dale, dale, dale. Pídate la pipa. Vamos a dar una vuelta. Sube. Vale, vale, vamos a ver. ¿Me puedo agachar? Yo no estoy aquí. Vamos a subirnos aquí. Sube, sube. Y a cosas. Una botella. ¿Me han visto? ¿Quién me ha visto? Vale, por ahí vienen. ¡Párate! Uno menos. Otro menos. ¡Ostras, esa pava mola! Vale, a este con escopetón. Corre, qué malo. No te vayas. Qué malo. Moco, moco. ¡Guarda, guarda! ¡Cuidado! Qué malo, qué malo. Muévete, muévete, muévete. Cámbiate de arma. Párate. Uno menos. Espérate, espérate. Voy a subir. Sube. Recarga. ¡Ostras, no! Este no me gusta. Otro que voy a quemar. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Vale, que vi una tipa, ¿no? ¡No! Se me ha echado encima la leche que le dieron. ¡Mete de arma! ¡Mete de arma! ¡Corre, Sebastián! Corre, qué mala. Sube, sube, sube. Coge, coge cosas. Vamos a ver. Voy a recargar. ¿Hay más gente? Recarga. No, 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 no. Dejarme, dejarme coger armas. O sea, dejarme coger cosas. No me gusta esto nada. Vale, el Rubik Impostor. Vale, ¿qué hago con el Rubik Impostor? ¡No, no, 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 no. ¿Puedo pasar por aquí? Dime que sí, vale, vale, vale. ¿Puedo subir? Sube. Yo que sé, me estoy alejando porque no sé a dónde tengo que ir. Mira, aquí hay cosas. No sé lo que tengo que hacer con mi vida. No, 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 me he caído. ¡Me he caído! Me he caído la madre. Múvete, 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 múvete. Me ha pillado. O sea, es que si me engancha Hasta luego Lucas O sea, tengo que volver a hacerlo todo otra vez Me da la ligera sensación de que sí Con lo bien que lo había hecho A ver ¿Sabe el Rubik Impostor o tengo que empezar desde el principio? Tengo que empezar desde el principio Hago un corte y cuando salga el Rubik Impostor Volvemos otra vez Ya estamos aquí con el Rubik Impostor de nuevo No sé qué tengo que hacer De verdad os lo digo, no lo sé Creo que me van a matar unas cuantas veces Vale No, 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 no No, 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 no Voy a intentar subir corriendo por ahí otra vez Es que no sé, no sé realmente dónde tengo que ir No sé si va a subir hasta aquí Yo voy a intentar dar vueltas Vale, aquí está este gordo No te caigas Sebastián, por favor Vale Vale, está subiendo el Rubik Impostor, o sea que yo me lanzo Me lanzo y aquí no me quedo Vamos a recoger cosas Como este moco Y yo qué sé No, es que no sé lo que hacer con mi vida En serio os lo digo Vale, por allí viene una señora Señora, aquí está Señora Vale ¿Qué más? ¿Dónde está el Rubik Impostor? Está por allí Vale, voy a... No, 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 no me voy a arriesgar Iba a coger el moco pero no me arriesgo ¿Qué hay por aquí? Vale Balas de escopeta Me estoy encerrando me parece El Rubik Impostor está allí Sube por aquí Sebastián Sube Corre, corre, corre Corre por tu madre Corre por tus hijos Corre por los niños No sé qué tengo que hacer, eh Tengo que matar al Rubik Impostor Vamos a volver a subir Mira, monquete aquí No puedo subir No, 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 no Baja, baja No, no, pero así no Me cago en la madre del cordero No, 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 sube otra vez ¡Va, va, va, va! Cago en todo lo que se mueve Vale, vamos a pegarnos con él Vamos a ver Darme un... Párate Párate todo, párate todo Necesito el rifle francotirador Recarga Jolín, macho ¿Dónde está? No, 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 no No, no, no Sube, sube, sube ¿Qué coge esto? No, no No le he dado Yo le meto todas Si se pueda Punto de control Vale, estupendo ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Me quiero ir No, no puedo Me estoy mareando, lo juro ¿Qué está pasando? Es que no sé por dónde tengo que ir, chaval Vale, por ahí salen más gordos ¡Párate, párate! Vale, ¿y ahora qué? Vale, vienen por ahí Madre mía ¡Uf! Maldita sea Quémate, quémate Compártate Otro gordo ¡Me cago en todo! Quémate, quémate, quémate Vale, mientras tenga cubierta esta Otro gordo Dios ¿Qué ha pasado? ¡Dios mío! ¡Que he llevado lanzacohetes! Vale, vale Me piro Me voy de aquí Me pongo el rifle Salta, sube, corre Buah Tío, en serio Espérate Chultate No, no, no Múvete, Sebastián, por favor Sube, sube Corre ¿Dónde está cubierto? No lo veo Que te revienta la cabeza, loco ¿Dónde estás dando vueltas? ¡No! Meña cabeza que tienes por ahí ¡Pero qué es eso! Me estás tomando el pelo, ¿no? Cámbiate, cámbiate ¿Dónde está? Lo he perdido de vista Leñe Por Dios Qué nervioso estoy Vale, está ahí Corre, Sebastián Por tu vida ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Salt! ¡Salt! ¡No! ¡No, no, no, no! Me estoy cerrando, me estoy cerrando ¡No, no, no! Múvete Me cago en todo Para, para, para No, Dios ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Múvete! ¡Múvete! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Mío! ¡Bendito! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sube, sube, corre, corre! ¡Sube, sube, corre! No sé ya ni lo que estoy haciendo What the fuck Is this game En serio lo digo O sea No sé qué caras he debido de poner en el juego Pero es lo más tenso Que he hecho en mi vida O sea, ha puesto a prueba Mis reflejos Mi coordinación Mi corazón En serio No, 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 no O sea, no Dame eso En serio No sé ni cómo estoy vivo aún O sea Vale, vamos a investigarlo todo Por si me dejo algo de munición O sea, es que Dios santo bendito Chaval Creo por allí había algo Es que me duele hasta la cabeza Mira, aquí hay algo Se ha abierto la puerta O sea, esto tiene una pinta de buen rollo Punto de control Gracias Vale, hay gente maligna Pero dónde Agáchate, Sebastián Hijo Si es que son vísceras Nada, no Lo que sea Lo que sea me ha visto Baja aquí, maldito Está tirando cócteles molotov ¿De dónde? ¿De dónde? Es que no los veo Sin munición Sin munición, sí No, no, no Múvete, múvete ¿Debo saltar? No os movéis ninguno de los dos Vale Quémalos, quémalos Vale Correcto ¿Me dais un poco de descanso De respiro y todo eso ¿O no? En serio Estoy un poco alterada No tengo munición de esta Vale Vamos con la pipa Vale Aquí hay más cosas Vale Recarga Vale Lo que voy a hacer es curarme Porque no me fío nada Vale Correcto Vamos a dar una vuelta por aquí En serio Esto me está poniendo muy nerviosa Me cago en el juego de los huevos Vale Esto es un virote No puedo A ver Pues mira Yo insisto y me los llevo Vale Hay algo más Buah O sea, no las había visto Las he cogido de milagrito No puedo abrir nada más Vale Yo creo que ya está todo Nos podemos marchar Es que estoy como dentro de Yo que sé De vísceras extrañas Mira Una antorcha Me la llevo En algún momento Poder usarla Vale Por aquí Habíamos cogido Todo lo que había ¿No? Por el amor A una madre En serio Darme un poco de Supongo que por ahí No me puedo meter Vale ¿Esto qué es? Yo no estaba en el psiquiátrico Yo no sé ya dónde estoy O sea, a mí Vale Vamos a tirar esto Porque no nos sirve Y vamos a hacernos Todos los que podamos De este Y de este Vamos a recargar Todas las armas Y nos vamos con este En modo congelador Bueno En realidad Voy a ponerme primero La pistola Porque Las trampas Esas que hay por ahí Solo me entorpecen Y no las quiero Para nada Vale Vamos a ver Esa por ejemplo Fue No hay nada Para mí Por aquí No De verdad Que nerviosa Me pone este juego Eso es algo Del suelo Mira Ahí sí que hay algo Vale Y por aquí también Vale Si le damos A la palanca esa Abrimos Los dos pinchos Bueno Veremos Si los podemos Separar Pero no lo sé Mira Ya hay otro Trampo de atrás Vale Ahora sí que me voy a poner este Vale ¿Qué más? Vale Y aquí hay Otra Vamos a ver Si me han dado algo nuevo O sea Me han dado más Vale Congelador Puedo hacer otro Y ya tengo tres de cada Vale Vale Pues ahora vamos a bajar Si es que mira Las dos cabezas Están ahí Y la puerta Desaparece Vale Me voy a meter aquí Y vamos a ver Si podemos Separarlos Un poquito Para Sebastián De hacer el memo Vale Vamos a ver Sube Uno Dos Y tres ¿Los hemos separado? Sí Los hemos separado ¡No! He fallado Vale Ya que estamos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo volvemos a congelar Veamos otra vez Una Dos Tres Cuatro Cuatro Me piro Ábrate Corre Cambiamos Hay que suba primero Cierro ya Muevete Muevete ¡No! Me cago en todo Me cago en todo ¡No! Bueno Bueno Muevete Vamos a ver Si pasamos Al otro lado De nuevo ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Me voy a quedar! ¡Me voy a quedar! ¡Me voy a quedar! ¡Me voy a hacer que se ha bugue al otro! ¡No! 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 Vale Vamos a bajar Muevete 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 Vale Se ha quedado pillado Recarga Sebastián Por Dios Sube Cógelo No, no, no 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 Sal Corre 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 Vamos a ver ¿Dónde está? Demasiado Teca Dios No tengo ya más balas No tengo ya más nada Sube Carga 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 ¿Tenemos alguna otra? ¡Para! ¡Para! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿En serio? ¿No puede ser que no te mueras? Es que no me van a quedar balas para matar al otro ¿Sabes lo que te digo? Vale Tenemos un serio problema Pero Serio es poco No tengo balas Vale Vamos a ver Aquí hay algo que me sirva Voy a tener que recoger Vale El agua no es amiga mía Voy a agacharme Y voy a deshacer las trampas Estas Pero es que tenemos un problema No tengo balas No tengo nada Y aún queda uno Que se ha quedado bugueado En una esquina Vamos a ver Y ya No puedo hacer más Vale Por aquí Habrán trampas Esas ¿Dónde está el amigo del ojeno? Está allí Se ha quedado pillado Lo he matado Lo he matado Estoy a cero de munición De todo Chaval A cero de munición De todo Pues nada Oye Cero de escopeta Cero de rifle Uno Dos Buah Buah chaval Estoy furisima Y nunca Mejor dicho Por favor Un punto De control Please Sí pues porque Se ha bugueado ¿Qué es esto? Rubik Yo creí este No puedes dejarme aquí El ojo de Rubik ¿No? ¿No? O sea Si tengo que pegarme con algo No Porque no tengo No tengo nada Vale Intuyo que si me ve la luz Empiezo Solo lo intuyo Vale No, 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 no Es que como encima Los controles Son tan Chachi guachis ¿Sabes? Puedo moverme Super bien Así ya De los huevazos Vale No Viene uno de frente Vale Corre, corre, corre Nos metemos aquí Nos metemos en este No, puedo cortar Puedo cortar Me meto aquí Salgo Vale Punto de controles Vale Vale, pues vamos otra vez Vamos por aquí Nos agachamos Vamos a ver Vale Easy Easy man Ostras, cuánta trampa Y cuánto buen rollo Ya ahí, chaval Vale, vamos a ver Otra 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 pero con luz Estás flipando Yo me meto Hacia lo loco Venga Por aquí Por aquí Por allí Estoy loquísima Vale Y ahora Punto de control ¿Ahora qué? Ve hacia la luz Ay, qué risa, ¿no? Corre, Sebastián Por Dios Corre Vale Vale, ya entiendo Ya entiendo Ok No pises el agua O en los charcos de sangre gigantes O en las piscinas de sangre Venga, vamos a ello Me acabo de caer una piscina de sangre Venga, dale caña Es que me encanta O sea, te hacen pasar por todo el rollazo Piscina de agua No, no No, no, no veo No, no veo Dios ¿Me estás comentando en serio? Estoy a las afu... O sea, estoy fuera Estoy fuera de fuera ¿Puedo entrar aquí? Sí, aquí puedo Pero, o sea No entiendo nada En serio No entiendo nada No, o sea No entiendo nada ¿Tengo que volver a entrar otra vez? Y yo sin bala, ¿sabes? ¿Otra vez? Estoy aquí ¿Esto es empezar otra vez desde el principio? ¿Hola? Dime que no Vale, ahora está rota No Está rota la esta Está roto todo Pero puedo grabar Vale, pues vamos a guardar Bueno, vamos a ver Si ahora ha cambiado algo Yo cojo el ascensor otra vez Yo no entiendo nada O sea Nos metemos dentro del psiquiátrico Nos llevamos por sitios super randoms Y nos volvemos a meter otra vez en el psiquiátrico Como si hubiéramos empezado Como si no hubiéramos hecho ni nada Este juego me confunde Si salgo vivo de esta No me vuelvo a subir En el ascensor Encima Encima aún tiene cuerpo Para hacer bromas Venga, vamos a darle cañita ¿Qué está pasando? Un árbol Punto de control Bueno, un árbol Igual es mucho decir Vale, esta es la cosa Que alimenta al cerebro O no No tiene nada que ver Yo estoy pensando que este es el cerebro Pero no lo sé ¿Puedo hacer algo contigo? No, solo mirarte Y salir por la puerta No, no puedo salir por la puerta Eh... ¿Y qué hago? No puede ser ¡Eres tú! O sea, soy yo O sea, es Sebastián ¡Socorro! ¡Lesslie, cómo no! ¡Ostras! Kidman, déjalo que lo mate ¡Kidman! Sebastián Aléjate de él Sebastián, por favor Apártate Sebastián Sebastián Escúchame Para ya Buscamos lo mismo Tanto tú como nosotros Como nosotros ¿Quién es ella? Lo pillo Ni tú eres una policía novata Ni este es un chico normal Y corriente Has matado a Josef Y me has disparado Creo que tengo motivos Bueno, no hemos visto a Josef morir No te líes Eres una buena persona Por eso... Bueno, ya da igual Si sabes quién es este chico Si sabes algo Entonces sabes por qué no puede vivir O sea Sebastián la fecha Porque lo tienen pillado Pero a esta no la tienen pillada Ya estamos otra vez en el cerebro Mira Rubik Has llegado tarde ¿Has llegado tarde? ¿Has llegado tarde? ¿Has llegado tarde? Ahora acaba de consumir La fuerza vital de Leslie Y todo lo que llevaba Y el cerebro se ha hiper chetado Que flipas ¿Ahora qué, Sebastián? ¿Ahora qué? Para abajo Engánchate a una vena De esas raras Voy a despertarme ahí Entonces Ah no O sea, mi cuerpo de verdad Está ahí No, no, no tengo ni idea Estoy flipando ¿Qué puedo mover? El cerebro lo está absorbiendo todo Y me va a absorber a mí Vaya fumada de juego El chaval Es todo como muy No es nada asqueroso Tengo que pegarme con eso No es verdad Mira Rubik ¿Qué bien se lo está pasando? En su mirazor ¿Eh? Mira Como Vangelion Tiene un Eva Si piensas que me voy a pegar Contra eso Y que voy a poder hacer algo Estás flipando en gol Desde que pelo No tengo balas No tengo nada Como mucho tendré que correr ¿No? Exacto Corre Loco Quizá he elegido el lado equivocado Empezamos bien ¿Eh? Vicon Mental hospital Claro Venga Vamos Tengo que adivinar La trayectoria de la mano ¿No? Por lo que veo Claro que sí ¿Por qué no? No te líes ¿Eh? Vale Ahora cambiamos de sitio Lleva Lleva ortodoncia El detalle ese Me parece súper Vale Seguimos corriendo No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada O sea Lo que es lutear No Justo me caigo En una camioneta Mira lo que tiene la camioneta Súbete Súbete Dispadale Con la torreta Esta del averno Corre Sebastián Tú puedes Engánchate 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 Esto es el pecho final ¿No? Tiene toda la pinta Yo que sé Yo le doy a todo O a todo lo que pueda Una mano menos La otra mano A la cabeza Yo le doy a la cabeza A la otra mano A la mano Yo que sé A lo que me deja a punto Lo peto Estoy con lo peto Dale a la cabeza Dale a la cabeza Esto es el pecho final No me digas que no No te me acerques Bichos atónico Va, va, va Lo tengo ya Lo tengo casi ya Va, va, va Ahora que La tomamos algo Y todavía no me he salido Volando Ah, vale Si he salido Volando En serio Chaval Me acaba de empalar Con lo que me queda de vida Sebastián Con lo que te queda de vida Coge el lanzacohetes Que oportuno Está muerto Pero no lo suelta Con lo que te queda de vida Vas a coger el lanzacohetes Y le vas a reventar Y le vas a reventar el cabezolo Venga, tú puedes Dale caña Qué hardcore Tengo balas, eh Esto no es infinito ¿Dónde está la cabeza? Vale, viene por ahí Yo que sé Le disparo así Le voy a disparar Al saco Ese que tiene por ahí Buah, se acerca mucho, eh Le voy a disparar Donde sea Y ya está Pues me está acercando a mí En plano la que hace Buah, pues Es que no para de moverse No sé Ahora O sea Lo tenía que esperar El momento adecuado No lo sé ¿Qué hago? Le meto tortazos Y ya está Hola, amigo Come No se lo comió O sea Lo tengo que matar Antes de que De que llegue a mí Pero ¿Cómo lo hago? Vale Le voy a meter Bicharracos de estos Y no me lo pienso No le he dado Parece que hay algunos Que no le estoy dando Vale Vale, quieto Vale, dale Dale, dale con todo Pero ¿Qué pasa, tío? Si es enorme ¿Cómo no le estoy dando? Quieto, quieto, quieto Vale, vale, vale Vale, vale, vale He hecho Me ha pegado un coletaje Y me ha Me ha matado Entiendo Vaya feto de la ver No, pero, pero, pero ¿Qué es eso? Ahora con un tiro de pistola En la cabeza En la cabeza de Rubik ¿Cuánto te ha puesto? ¡Pum! Me ha comido Uno de muchos Logro desbloqueado O sea, justo le he dado Con la pistola en la cabeza O sea Yo valgo para guionista De videojuegos ¿Os habéis dado cuenta? Esto es como Madrix Quítate la movida Que tienes detrás, amigo Vale, si no has muerto Allí arriba Vale, obviamente El edificio no se estaba Desmoronando, ¿no? Todo eso era en la mente De Rubik No sé, tío Yo estoy más mareada Bueno, yo creo que Tengo que romper el centro ¿No? Mira a Rubik Que te calles Pues si tú lo creaste Es que es para ti Me voy a inmolar Espacio destruir Rubén Victoriano El cerebro de Rubén Victoriano Cháfalo, cháfalo O coge la pipa No te lo pienses No hagas como en las películas Que el malo empieza a contar su plan Y da el tiempo necesario Para que Eso es Gracias Ya me pensaba yo ¿Me está haciendo el muerto? Me ha cerrado así como en plan Descansa en paz Y me ha dicho así O sea Me va a sacar como si yo fuera un fiambre Y me va a dejar escapar No tengo ni para jalar idea ¿Otra vez estoy de una bañera? O sea Yo ya No O sea Hay un montón de peña Bueno, un montón Ese pavo Este es el poli del principio ¿No? El profesor Menuda mueca ¿Estará Joseph? ¿No? Digo yo ¿Dónde está el cerebro De Rubik Pero ¿Dónde está Joseph? ¿Y dónde está Kidman? Ahora te ves tu cuerpo ¿Quién es ese de ahí? ¿Una bolsa? ¿Qué pone? ¡Leslie! Una bolsa Volvemos a estar otra vez En el hospital Estos son los tres polis Que mata Rubik Al principio del juego Esto me recuerda Al final De un juego Solo ¿Estás flipando por la masacre Que estás viendo Porque yo he visto Muchas cosas Mucho peores ¡Leslie! Pues luego estás teniendo Alucinaciones No ha terminado Ya no está Se acaba de terminar El juego Bien Ahora me preguntáis ¿De qué va The Evil Within? Matar Bichos Sí Se ha terminado O sea Estoy O sea Igual que durante todo el juego No entiendo nada Me han dicho Que es normal Que no entienda Prácticamente nada Porque La historia queda más Digamos Más contada O queda más explicada En el DLC Que bueno Es el Digamos Bueno Como contenido descargado Y la continuación Que se juega con Kidman Que por lo visto Ella es la pro La que lo entiende todo Así que bueno Dejadme una manita arriba Si os ha gustado Este vídeo Y para saber Si queréis que suba el DLC Si llegamos al menos A 2000 likes Entenderé que queréis Que suba el DLC Si no pues Dejamos aquí la serie De The Evil Within Y empezaremos con otra distinta En este caso Sería Five Nights at Freddy's Así que si en una semana Hasta dentro del martes siguiente Este vídeo Si llega a los 2000 likes Empezaré con el DLC Si no llega a los 2000 likes La semana que viene Empezamos con Five Nights at Freddy's Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Aunque si hay una historia La retomaremos Así que bueno Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo